El Reino Unido busca un acuerdo comercial con México, según se informó, al referirse a la visita de dos días de la secretaria de Negocios y Comercios, Kemi Badenoch, a la capital mexicana. La misión de la funcionaria también incluye hacer lobby para que se logre el ingreso británico al Acuerdo Indo-Pacífico como parte de la estrategia de construir lazos comerciales internacionales tras abandonar la Unión Europea hace tres años. Y apunta a adherirse al Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica, de la cual México es ya miembro. En mayo del año pasado, el Reino Unido y México también iniciaron conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio bilateral, buscando agregar servicios al que ya está suscrito. Estoy aquí para impulsar el progreso de dos importantes victorias posteriores al Brexit, que no solo beneficiarán a las empresas británicas, sino que también mostrarán lo que el Reino Unido tiene para ofrecer a los países miembros del Acuerdo Indo-Pacífico, dijo Badenoch en un comunicado. El departamento de Badenoch dijo que el Acuerdo Bilateral con México apuntaría a incluir disposiciones sobre servicios y beneficiaría a los sectores financieros y tecnológicos, así como un capítulo dedicado al comercio y la igualdad de género.